Tras varios días de labor investigativa, la Dijín capturó a uno de los presuntos delincuentes más buscados en el Valle del Cauca. Se trata del supuesto integrante de la bandala local, Diego Fernando Bustamante, alias Optra, quien llamó la atención de las autoridades por sus excentricidades en redes sociales, como esta cadena, avaluada en 600 millones de pesos, y armas de fuego. En una finca del municipio de Río Negro, y es capturado cuando se empezaba a movilizar hacia otro sector, de los cuales se estaba concurriendo. Información de la Fiscalía indica que el capturado delinquía en tres comunas del puerto de Buenaventura. También sería el presunto responsable del asesinato del líder social Temístocles Machado, ocurrido en enero del 2018. Generó zozobra e intranquilidad en la comarca, precisamente por subaccionar en algunos campos, como son el narcotráfico a nivel internacional. La dinamización de la extorsión en algunos sectores, específicamente en el sector comercial. La captura se llevó a cabo en Antioquia gracias a la oportuna información de la ciudadanía, alias Optra, es señalado de concierto para delinquir, y se encuentra con detención preventiva en establecimiento carcelario. ¡Gracias! ¡Gracias!